Hola y bienvenidos a otro capítulo de Community Voices. El día de hoy haremos la entrevista en español en honor al Latinx Heritage Month. Y con nosotros tenemos a Young Miko, una gran artista musical de Puerto Rico, con 1.5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y por supuesto, felicitaciones en tu increíble álbum Trap Kitty. Gracias, gracias por tenerlo. Es muy bueno. Y bueno, con varias presentaciones recientes increíbles, incluyendo el Trap Kitty Festival, presentación junto a Bad Bunny en Puerto Rico por un verano sin ti. Y su gira musical que comienza ahorita en Estados Unidos el 6 de octubre. Felicidades por todo, todo. Demasiado increíble. Y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias. Gracias a ustedes por tenerlo aquí. Estoy súper bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí. Me alegro, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con un tema un poco más, pues, un poco más serio. Ahorita en Puerto Rico está atravesando un momento muy difícil después del huracán Piona. Y sé que estás apoyando mucho a la gente en la isla y también cómo las demás personas podemos ayudar. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. Hace unos días pasó el huracán Piona, que a pesar de ser un huracán categoría 1, le dio a Puerto Rico bastante duro. Tiene a toda la población de Puerto Rico sin luz, sin agua. Muchas personas perdieron sus hogares, muchas personas sin alimentos. Sí, es un momento bastante difícil y ha sido medio bittersweet que el tour esté empezando ahora, porque obviamente estamos súper motivados por el tour y emocionados y felices. Pero, como te digo, a Peter Sweet, que sea ahora que he tenido que irme de la isla. Obviamente estoy fuera de Puerto Rico, pero con Puerto Rico en el corazón hay muchas maneras en las que se puede ayudar. Hay muchas fundaciones non-profit que están apoyando a todas las familias y todas las comunidades afectadas. Hay varias como el True Self Foundation, Taller Salud, Hechos para mi Gente. Son todas organizaciones y fundaciones non-profit no gubernamentales, son todas del pueblo que las pueden encontrar en las redes. Y ellas mismas te dan una guía de cómo pueden apoyar a Puerto Rico. Apreciaría eso mucho si se den la vuelta por ahí. Claro, podemos incluir varios de los perfiles que has mencionado en el caption del episodio cuando te publique. Y también he visto que, por supuesto, tú has estado apoyando mucho en tus redes sociales, haciendo retweets de cosas, organizaciones que se pueden apoyar. Entonces, también, obviamente, te taguaremos para que la gente vaya a seguirte y vea cómo pueden ayudar. Sí, pues lo apreciaría mucho. Sí, claro. ¿Qué significa Latinx Heritage Month para ti? Latinx Heritage Month es quien soy, representa de dónde vengo, mi cultura. Que me hayan escogido a mí para ser parte de un mes tan especial. Definitivamente me causa mucha euforia y mucho orgullo. Yo diría que eso es lo que significa para mí, como que demasiado orgullo y demasiado, se me impla el pecho, como decimos en Puerto Rico. Que me hayan escogido para ser parte de Latinx Heritage Month, así que, claro, mis raíces de donde vengo, a quien yo soy, tú sabes. Claro, siempre es bonito como que hablar sobre la cultura de uno, ¿no? Oh, yes. Bastante orgullosa que soy de donde vengo. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes? Y tienen un rol súper esencial en por qué hemos logrado lo que hemos logrado en tan poquito tiempo y a donde hemos llegado y hacia donde nos dirigimos también. Yo creo que se la debo todo a mi equipo, porque yo sola jamás y nunca hubiese logrado hacer nada de lo que hemos hecho, ni puedo lograr lo que quiero lograr. Yo diría que, además de, gracias a Dios, tener el apoyo de mis papás, que te da una certeza y una seguridad de uno mismo en que puedo hacer lo que yo quiera si mis papás me apoyan. Este, pues, el equipo de trabajo también, que confían en mí, a ojos cerrados. Cuando yo les dije que yo quería hacer música, todos dejaron su trabajo. Y, más pescilla, pues, we believe in you. So, sí, mis surroundings, el hecho de que es algo también que hacemos de corazón, es esencial en todo lo que hemos logrado. Me encanta. ¿Cuáles son algunas influencias musicales que te inspiran como artista del mundo latino y también más allá? El mundo latino es tan amplio. Yo me crié con un hermano mayor que me ponía residente y me ponía enanitos verdes, pero también, por otro lado, mi mamá me ponía a la quinta estación y guanes, orejas de Van Gogh, maná. So, desde esa edad tan temprana, estar escuchando todas estas influencias hispanas, hasta ahora, hasta Bad Bunny, hasta Raúl Alejandro, es como, yo creo que me inspiro de absolutamente todos. Y creo que eso siente un poco también en mi música. Tiene esa esencia como de old school, pero modernizado. Yo creo que eso es lo que obviamente define la música de John Mico. Me encanta. Y sí, se nota toda la influencia que acabas de comentar. Sí, qué duro. Después de esta entrevista, nosotros donaremos 20.000 dólares al True Soul Foundation en tu nombre. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el True Soul Foundation y la razón que te hizo escoger esta organización? Claro, el True Soul Foundation es una organización non-profit, antirracista, pro comunidad LGBTQIA+. Y se especializan especialmente en promover espacios seguros y en el aprendizaje hacia la comunidad transgénero, es una comunidad a la que no se le da mucha luz y es un backbone en gran parte de mi público y gran parte de quien yo soy. Sí, es mi misma comunidad, así que desde que aprendí de esa organización por primera vez, me sentí bastante identificada y ha sido una meta poder involucrarme con ella. Hay grandes artistas como Cani García, que son parte del board, es una organización que la tengo muy pegada al corazón. Y ahora mismo, además de la comunidad y además de la violencia de género y en todo lo que ellos se dedican, se están especializando en todas las personas afectadas por el huracán Fiona. En comedores comunitarios, en ropa para los que no necesitan, recaudar muchos fondos y como digo, es no gubernamental, non-profit. Estoy súper feliz que me estén dando esta oportunidad de poder donarles algo y que me ayuden a sentirme que puedo hacer algo. Por Puerto Rico y por toda mi comunidad, eso fue como un self-explanatory que cuando yo estaba buscando aquí en Donal, eso fue la primera que se me subió en la mente, eso es súper agradecida. Nos encanta poder apoyarte y apoyar a Puerto Rico especialmente en este momento. Gracias a ti. Pues esas son todas las preguntas que tengo para ti al día de hoy, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchas felicidades por todos los éxitos que estás teniendo. Estaremos siguiéndote, seguramente vas a tener muchísimos más éxitos en el futuro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad también. Muy emocionante. Gracias.